Compañeros, lamentablemente, por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un palmo de popular. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un palmo de popular, por ahora y para siempre. Caminando treinta años continuando, sumando pa' el bienestar común del pueblo, más poder pa' la gente estamos pidiendo, pa'lante vamos compadre aquí no hay miedo. Treinta años se pira en la burocracia, aquí tenemos que avanzar, juntándonos los de abajo para así poder llegar. Con Chávez y con Bolívar, siendo firmes en la idea, Venezuela vamos arriba mi bandera. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un palmo de popular, por ahora y para siempre. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un palmo de popular, por ahora y para siempre. Trabajando junto al colectivo, la comuna es nuestro camino, la mujer combativa en pie de batalla, venciendo el bloqueo asesino. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un palmo de popular, por ahora y para siempre. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un palmo de popular, por ahora y para siempre. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un palmo de popular, por ahora y para siempre. Treinta años han pasado, de aquel breve, por ahora, esas frases que has dejado y que el pueblo conmemora. Una gente soñadora de una causa en rebeldía, como fue en aquellos días, la del general Zamora. Este pueblo que atesora tu heroísmo y conducción, la línea emancipadora que has hecho revolución. Un espacio de inclusión, democracia y resistencia, paz y organización. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un palmo de popular, por ahora y para siempre. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un palmo de popular, por ahora y para siempre. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un palmo de popular, por ahora y para siempre. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un palmo de popular, por ahora y para siempre. Treinta años han pasado, el rebelión permanente, un palmo de popular, por ahora y para siempre.